En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, con agua y cabón me lavo la cara. En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara. Con peine y cepillo me peino muy bien en la mañana Peino, peino, yo me peino muy bien En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar En el desayuno me gusta jugar, en la mañana Desayuno, yo quiero jugar En la mañana me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes Con pasta y cepillo me lavo los dientes, en la mañana La, 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 la Lavo, la, 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 la Yo me lavo los dientes Mira, mira En la mañana vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela Con la mochipanda vamos a la escuela, en la mañana La, 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 la Vamos, vamos La, 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 la Quiero ir a la escuela, ¡sí! ¿A la escuela? ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Bravo! Diez huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Nueve huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! ¡Se dieron vuelta! ¡Se dieron vuelta! ¡Se dieron vuelta! ¡Se dieron vuelta! ¡Y uno se cayó! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! ¡Se dieron vuelta! ¡Y uno se cayó! Cinco Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Te dieron vuelta y uno se cayó Cuatro Cuatro huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Te dieron vuelta y uno se cayó Tres Tres huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Te dieron vuelta y uno se cayó Dos Dos huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Te dieron vuelta y uno se cayó Uno Un huevo en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Te dieron vuelta y uno se cayó Cero Pero Kuki, no les pintes Que si no, como nos van a ver Vamos, que está a punto de salir Pues con nosotras Sí, venga Las ruedas del bus Irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus Irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar Quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Que ven el bus y están Hey hey hey, hey hey hey, hey hey, hey 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 Llevan el bus y cha' Hey hey hey, por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños del bus suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran las ruedas del bus vienen y giran por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad.